Bueno, vamos a hablar con Andrés, que está con nosotros, para seguir hablando de... Bueno, cuestiones de la PC. Andrés, que le consultamos cosas que, la verdad, de mi parte, poco y nada en el tema informático. Es un mundo apasionante. No, la verdad que... No hace impulsionar. Me gustaría saber más, porque generalmente tengo una historia con el tema de lo que es informática, que me enojo rápido. No, no tenés paciencia. Me enojo rápido y Andrés me dirá, no es el camino, Andrés. ¿Cómo andás? Bienvenido, buen día. Andrés, buen día. ¿Cómo estás, Luciano? Camila, un gusto poder participar del programa. La verdad, hay que tomárselo con calma, por supuesto. Lo primero es la actitud, si no es difícil poder amigarse con los dispositivos. Sí, a veces estás apurado, la PC se tilda y esperás y esperás y es como que... Bueno, en fin, yo soy muy de apagar todo de una. O sea, no está bien, seguramente, Andrés. Ya está, resetear, resetear. No, no. No es lo recomendable para nada. Y justamente si lo haces muy seguido a eso, te va a ocurrir la necesidad de renovar tu compu, le acortar la vida útil del dispositivo, de la PC. Y de ello queremos hablar justamente hoy de consejos para aquellas personas que, en tiempos de comienzo de clases, de retomar la actividad laboral a full en este 2022, una de las decisiones que hay que tomar es cambiar la PC, renovarla, la compu de escritorio o la compu portátil, la notebook, ¿no es cierto? Ya sea para el trabajo o para estudiar. Y vamos a compartirte, y ese era nuestro deseo, algunos tips, consejos claves de qué hay que mirar para hacer una compra inteligente de una PC de escritorio o una notebook. En qué nos debemos fijar, porque uno cuando empieza a averiguar para comprar una compu, empieza a ver que hay un montón de características técnicas, especificaciones, y también de muchísimo marketing que nos permite, que nos complica la elección de una buena computadora de escritorio o una buena notebook, más allá de la marca, y no marearnos en las especificaciones técnicas. Y para ello, hay que fijarse, por un lado, en el procesador, que es lo más importante. El procesador es como el cerebro de la computadora, y hay que ver la velocidad que tiene, primero la cantidad de núcleos que tiene ese procesador, si tiene dos, cuatro u ocho núcleos, y también la velocidad de procesamiento. Uno ahora lo puede identificar con el i3, el i5, el procesador i7, a medida que va aumentando esa velocidad de procesamiento, y según la cantidad de núcleos, es mejor el procesador, que facilita la agilidad del procesamiento de una computadora, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento. Después tenemos la memoria, que es otro elemento clave. La memoria del almacenamiento, que tiene que ser discos en estado sólido, SSD, discos en estado sólido, de lo que eran antes los famosos discos duros, han sido reemplazados por los discos de estado sólido, y eso también facilita muchísimo la velocidad de procesamiento de la computadora, una notebook, a la hora de elegir. Por otro lado, también tenemos lo que se llama la memoria RAM, la memoria de procesamiento ágil de una computadora, que puede ser de 4 GB, de 8 GB, y hasta 16, depende de lo que vayas a hacer con esa compu. Si vas a usarlo para una cuestión de trabajo únicamente tranqui, con 8 GB vas a estar muy bien. Pero si querés editar videos, por ejemplo, o querés jugar a los videojuegos de manera muy continuada en el tiempo, ahí ya recomendamos ir a 16 GB de memoria RAM. ¿Ok? La memoria RAM, si tiene 8, sí. Sí, a ver, estándar, ya seguimos con eso de las especificaciones de la memoria, pero una PC estándar, un i5, un sólido, porque estuve indagando en la compra, los chicos saben, en la compra de una notebook, y me recomendaron mucho el tema del disco sólido, que es, la verdad que se quiere, porque siempre me habían dicho de la memoria, de, bueno, el procesador, pero hoy por hoy el disco sólido me parece que es lo que más te recomiendan en lo que es productos, si se quiere, de último modelo de estos años, ¿no? Sin duda, porque lamentablemente si es un disco duro de los añejos, el Windows de último modelo que ha salido, por ejemplo, el sistema operativo, te complica mucho el inicio de la computadora, es muy lento. Si tiene un disco en estado líquido, en estado sólido, perdón, es mucho más veloz. Entonces, es uno de los aspectos a tener en cuenta, sin duda, tener un procesador en cuanto a la cantidad de núcleos y también a la velocidad de procesamiento, que sea i5, i7, que tiene que ver con los gigahertz, de velocidad de procesamiento. Sí, decías del tema de las memorias, el tema RAM. ¿Mayor capacidad si quiero tener qué tipo de trabajo, por ejemplo, en mi equipo? Por ejemplo, si vos vas a editar videos, o vas a jugar mucho los videojuegos, tenés que ir a 16 gigas de memoria RAM. Pero si vas a usarlo para trabajar con procesadores de texto, para escribir, o para ver redes sociales, con 8 gigas vas a estar muy bien. Vas a estar sin ningún tipo de problema. Bien, bien. La otra cuestión también es, además del disco de estado sólido, tenemos lo que es la tarjeta gráfica. Porque si además de jugar a los videojuegos y editar videos, en el procesador ya vienen las tarjetas gráficas o placa gráfica, viene integrada. Pero si vas a jugar mucho los videojuegos, es importante que te fijes de incorporar una tarjeta o placa gráfica al CPU de la compu de escritorio, o una notebook que tenga una tarjeta aparte del procesador. Bien, bien. Está de moda, Andrés, es obviamente todo lo referido de equipamiento gamer. Gamer, sí. Es como que es un combo, ¿viste? ¿Por dónde arrancamos aquellos que necesitan renovar, si se quiere, todo esto? Porque viene, digamos, la silla, todo lo que es sistema de audio, los auriculares, micrófonos, todo. Monitores. ¿Por dónde podemos, si bien ya tiraste alguna punta en cuanto a videojuegos, pero como para arrancar? Bueno, para videojuegos tenés lo que se llaman los kit gamers, ¿no? De distintas marcas, hay distintas marcas de aquellas que son de ingreso al mundo gaming, por lo tanto, económicamente más accesibles y en calidad de siente un poco, pero son muy buenas para empezar a jugar a los videojuegos, y hay otras que son más de tope de gama y que son muy costosas también. Un kit gamer puede significar unos buenos auriculares con micrófono incorporado para jugar los videojuegos en línea, al mismo tiempo tener un buen teclado mecánico con un joystick de videojuegos y un mouse de gamer también. Esos son los elementos fundamentales. Acompañando a la computadora que tiene que, además de lo que te venía mencionando, la tarjeta gráfica, la memoria, el procesador, también la pantalla es muy importante, que tenga una pantalla de un tamaño de más de 20 pulgadas para poder jugar a los videojuegos. Si es una notebook con 14 pulgadas está muy bien, y no solo el tamaño sino también la resolución de esa pantalla. Hoy, el estándar mínimo de una pantalla tiene que ser resolución Full HD, 1920 x 1080 píxeles, Full HD, pero también están midiendo pantalla ahora en 4K y hasta en 8K. Entonces, a mejor resolución de pantalla y tamaño vamos a poder disfrutar mejor del videojuego. Además de tener unos buenos auriculares gamer, que aparte son faceros, vienen con las copas iluminadas, luego siempre andrés de hacer la tarea de cumplir con la escuela porque estábamos hablando del colegio hoy, así que siempre después de cumplir con todos los deberes se puede jugar un ratito. O cumplir las jornadas laborales con off y de tu casa y destinarse un tiempo. O salvo que llegues a ser un ibai llano, entre otros, por ejemplo. Que te dediques a eso. Por streamer, ¿por qué no? Estar frente a la computadora te dejes. Hablando de costos, ese es el gran tema hoy por hoy, Andrés, ¿no? La inversión. La verdad que para muchas familias termina siendo todo un tema, ¿eh? Invertir en una computadora, en un equipo interesante, bueno, ya tienen que estar dispuestos a desembolsillar una cifra sumamente importante, ¿no? Sí, me parece ahí que, por eso los tips claves que dimos recién, porque hay que evitar el marketing de lado, donde muchas veces pagamos una nodu, una compu de marca, donde estamos pagando el precio del marketing, y además, y podemos conocer otras alternativas de productos mucho más económicos, pero que a lo mejor tienen un equipamiento interno mucho mejor. Entonces, más allá de la marca, no nos fijemos tanto en la marca, sino en la memoria que tiene, en el procesador, en la tarjeta gráfica, en la resolución de la pantalla, en la conectividad, si tiene puertos USB, si son 3.0 esos puertos USB que le dan más dinamismo a la conexión, si tiene conectividad HDMI para poner un buen cable o conectar a una pantalla más grande, como puede ser un Smart TV, al mismo tiempo el sistema operativo, hay que amigarse también con los sistemas operativos de código abierto, un Ubuntu, un Linux, porque Windows también complica a la agilidad de la computadora. Sé que venimos todos chipeados con usar Windows, pero también hay otros sistemas operativos que son más ágiles aún. Bien, Andrés, excelente. Quede tranquilo que tengo un equipo nuevo, lo estoy cuidando, no estoy apagando forzadamente. Sí, sí, tengo, tengo. No, no, estoy, estoy con todas las recomendaciones que me dieron y creo, ¿sabés qué? La pifí a Andrés en el tema del disco duro. Me mandé con eso. Me parece que... Compraste un disco duro. Compré disco duro, Andrés. Sí, sí, cuando ya había generado la inversión, era una promoción, cambio. Y bueno, le tuve, le bajé el martillo y bueno, y eso que averigüé, pero me dijeron, cuando la llevé al técnico para que la ponga en condiciones, sí, acá me están diciendo, acá ya quieren hacer negocio, acá en el piso, Andrés, te lo cambio, es poca plaza. ¿Viste cómo es esto? Esto todo... Hay que cambiar, primero por un disco de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, sí, la verdad que me la mandé ahí, me la mandé, pero bueno, en fin. Se soluciona, todo tiene solución. Para eso están ustedes que nos informan, ustedes que saben. Gracias Andrés. Gracias Andrés, un placer. Abrazo. Gracias Andrés, abrazo. Bueno, allí el periodista especializado en tecnología, el amigo Andrés, que nos daba detalles, no, ya eso, me pasaba ni apagarla así de la compu vieja. Nervioso, ¿no? Es una cosa que estaba ahí, que yo necesitaba... Te vi un día un par de palitas. la he traído acá, que estaba el ventilador. Una turbina más que... Torrrrr, hacía un ruido tremendo, pero bueno, ya tenemos... Nueva adquisición. me la mandé ahí, me la mandé con el diálogo. Bueno, pero tiene solución acá nuestro conocedor de caso. Sí, pero pasa que no lo hacen gratis, me quieren cobrarlo, chico, el técnico va acá. Me quieren cobrar todo, me quieren cobrar la mano de obra, tengo que comprar todo. No creo.